al norte de colombia cerca al cabo de la vela en la alta guajira el sol quema como el fuego el trabajo es aún más duro a pleno rayo del sol y el agua escasea sobre todo si los ricos la han desviado hacia sus lujosos cantos y la ironía más grande es que ese lugar está rodeado por completo de agua pero totalmente estalada para aquellos tiempos el folclor de una nueva nación empezaba a nacer pero asimismo la más grande y espantosa batalla estaba por librarse porque cuentan las viejas crónicas una noche completamente oscura cuya única luz era la luna llena alumbrando el sendero de un viajero que andaba al lomo de su burro el viento susurraba con brisa suave después de un abrumador calor durante el transcurso de ese día en la tenue oscuridad aquel hombre tocaba su viejo acordeón para intentar amenazar un poco su largo e inacabable camino a esas altas horas de la noche empezó a notar como una melodía de otro acordeón en la lejanía de lo profundo de ese bosque se hacía cada vez más y más fuerte notó como sus notas eran respondidas pero de una manera más magistral aquel hombre intentó responder con una puya más complicada pero se daba cuenta que nada de lo que escuchaba era normal porque ningún ser humano era capaz de tocar una entonación de tal magnitud era insuperable en ese momento francisco moscote guerra que era como se llamaba este viajero empezó a temblar hasta tal punto que sus manos y pies quedaron completamente entumecidos impidiéndole moverse en la plenitud de esa noche oscura francisco empezó a notar como la luna llena se tornaba de un color rojo y un olor intenso a azufre se hacía cada vez más y más fuerte ahí él se dio cuenta que el diablo lo estaba retando a una batalla a ritmo de acordeón en ese momento el maligno inició con una melodía tan magistral que la luna y las estrellas se apagaron por completo el mundo se sumergió en tinieblas solo los ojos de lucifer resplandecían como tizones en la profunda oscuridad francisco sabía que si perdía la batalla el diablo lo arrastraría hasta lo más profundo del infierno a pesar de su gran miedo invocó el nombre de dios para que le diera la valentía suficiente para enfrentar al maligno a pesar de su gran temor francisco inició con una melodía digna de un maestro pero a pesar de eso el diablo respondía con una más intricada y magistral cada segundo que pasaba aquel duelo se complicaba cada vez más a favor del demonio francisco en medio de su desespero interpretó al padre nuestro en ese instante logró hacerlo tambalear tan solo un poco pero fue lo suficiente para que le devolviera la luz a la luna y a las estrellas él sabía que aquella batalla no iba a ser para nada fácil el diablo se enfureció de tal manera que las melodías que interpretaba eran casi imposibles de superar francisco sentía que no podía luchar más que todo era inútil frente a las magistrales entonaciones del demonio su derrota ya estaba cerca pensaba en las consecuencias que esto la acarreaban su fin ya era inevitable el diablo ya lo estaba arrastrando él gritaba el nombre de dios con todas sus fuerzas para que le ayudara en ese momento cuando de un momento la ayuda divina no se hizo esperar de repente un rayo de luz proveniente del cielo iluminó de tal manera que de manera magistral angelical francisco empezó a interpretar en su acordeón el credo al revés de una manera infalible la cual le daría la victoria francisco sabía que dios era más poderoso por eso mantenía la fe que él era el único que lo libraría con su potente voz no paraba de cantar el credo el demonio atemorizado trataba de entumecerle las manos y la boca todo para que no continuara debido al horror que estaba sintiendo por esa entonación pero era inútil el diablo no pudo contener un terrible alarido que lo atormentaba con su acordeón a rastras y retorciéndose una gran llamarada de fuego lo envolvió y desapareció para siempre con el rabo entre las piernas de saber que nunca se imaginó que francisco el hombre contaba con la ayuda de dios aquel hombre continuó su camino dando gracias al altísimo reconociendo que sin él nunca hubiera podido derrotar al diablo de igual manera nunca imaginó que este triunfo lo llevaría a inmortalizar una leyenda que inició con el folclor vallenato de toda una generación de la mujer no 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 no